Bueno, dentro de todas las políticas productivas que tiene el gobierno de la provincia, Formosa, a través de las políticas PAIPA y el Ministerio de la Producción y Ambiente, bueno, es un trabajo que se hizo en conjunto con la Escuela Agrotécnica, específicamente ahora Laguna Blanca, pero la Escuela Agrotécnica está como una unidad productiva más. Este trabajo es el primer resultado que se inició con la parte reproductiva y sanidad animal. Bueno, el resultado es la insaminación artificial a tiempo fijo, que en otros productores ya está replicado también. Y bueno, este es el primer resultado que tenemos de este trabajo, que la parte reproductiva o el producto que sería el nacimiento de estos terneros, es un trabajo de un equipo técnico que vino trabajando anteriormente con lo que sería sanidad, manejo reproductivo, manejo en el establecimiento y alimentación. Y uno de los trabajos para nombrarte todo lo que sería en sanidad es el sangrado, de brucelosis para la determinación de si hay o no brucelosis en los establecimientos, hacer el negativo del establecimiento o libre de brucelosis del establecimiento por una resolución del Senasa que obliga a que los establecimientos estén libres de brucelosis. Bueno, el primer paso para poder llegar a este trabajo es la sanidad de ese rodeo con respecto a la brucelosis, manejo reproductivo, vacunas reproductivas, un protocolo sanitario y luego propiamente dicho lo que es el IATF o inseminación artificial a tiempo fijo. Gracias. 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 Gracias.